Sé que sos vos papá y ni que lo sueñes Sé que sos vos papá y ni que lo sueñes Algunas veces me dejo llevar nomás Es que en la vida vos sos como Superman Aunque hoy en día este super mal papá No quiere que le digan, no quiere escuchar Algunas veces me dejo llevar nomás Algunas veces me dejo llevar nomás Es que en la vida vos sos como Superman Aunque hoy en día por eso este super mal papá No quiere que le digan, no quiere escuchar Sé que sos mi papá y ni que lo sueñes Sé que sos vos papá y ni que lo sueñes Algunas veces me dejo llevar nomás Algunas veces me dejo llevar nomás Es que en la vida vos sos como Superman Aunque hoy en día este super mal papá No quiere que le digan, no quiere escuchar Ni que se lo cuente, no lo quiere saber Esa mala fuente, ojalá sin saber Ni que se lo cuente, no lo quiere saber Esa mala fuente, ojalá sin saber Ni que se lo cuente, no lo hace Voces como Superman Aunque hoy en día Por esto este super mal papá No quiere que le digan No quiere escuchar Ni que se lo cuente No lo quiere saber Esa buena fuente Ojalá sin saber Ni que se lo cuente No lo quiere saber Esa buena fuente Mojará sin saber